Muchísimas gracias. Muchos se preguntarán qué sucede con las instituciones educativas en este contexto de pandemia, en lo que refiere al mantenimiento. Y es por ello que vamos a tomar contacto con Rubén Darío Oroño, él es de la cuadrilla externa del Consejo General de Educación, y nos va a contar cómo es que plantean un programa para precisamente llevar adelante tareas de mantenimiento. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Estamos en qué institución educativa? Aquí estamos en la Escuela Número de Comercio Número 1, estamos haciendo lo que es, realizando corte de pasto, con el trastorcito y los muchachos a los bordes, como lo ven. Y bueno, estamos en distintos establecimientos públicos, en todas las escuelas de aquí en la ciudad de Paraná, haciendo lo que es reparación de menores, en esto está en conocimiento el señor presidente, el secretario, que están ocupados y preocupados, porque para que queden en condiciones lo que son las escuelas de aquí en la ciudad de Paraná, de la provincia también, me imagino, porque esto que nos está sucediendo, nosotros no hemos parado de trabajar con la pandemia, y bueno, la verdad que ni la pandemia la ha parado para seguir trabajando y dejando la escuela en condiciones como corresponden. Se establece un plan de trabajo, hoy ha sido el turno de la Escuela Número 1, Comercio, estamos lindante a lo que es Calle Brasil. ¿Se plantea un programa específico de desmalezado? Nosotros tenemos, de allá, del Consejo de Educación, nos mandan un croquis de todo lo que, en qué escuela nos toca tal día, ¿entendés? Nosotros llamamos a los supervisores de cada escuela, les decimos, mañana vamos a tal escuela y así hacemos las tareas. Hoy nosotros estamos aquí en la Comercio Número 1 y bueno, hay muchachos ahora, los otros chicos están trabajando, lo que es acá en la República de Chile, haciendo trabajo de pintura y un poco de albanilería también, y los otros muchachos están en el jardín dejando huellita, atrás del argentino Junior, va a ese lado, también están trabajando, están educados ahí, y bueno, siempre realizando tareas en distintos establecimientos educativos aquí de la ciudad de Paraná. ¿Cuáles son las tareas que más demandan, no, en este contexto de pandemia? Hoy en día, el tema del pasto, aparte ha crecido esta lluvia, le vino al pelo, porque faltaba mucha agua aquí, tanto aquí, en todos lados, y la verdad que sí, vamos a tener muchos llamados, digamos, los docentes, la mayoría ya tienen el teléfono de mi jefe Eduardo González, quien es el encargado de la cuadrilla externa, y bueno, lo único que tiene que hacer la gente es llamar y coordinar para poder llegar a cada escuela y dejar la escuela en condiciones. Y cuentan con herramientas, ¿no?, para desempeñarse y de manera eficaz y rápida. Sí, la verdad que tenemos varias herramientas, no nos sobra, pero sí tenemos para trabajar cómodamente.